¡Hola, Antonia! ¡Hola, Nico! ¡Hola! Les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta la música? ¡Sí! ¿Y por qué les gusta la música? Porque me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Ya, Nico, a ti te gusta la música? Sí. ¿Y qué hemos aprendido este año de la música? Bailar. ¿Ya? ¿Qué más? Cantar. Muy bien. Antonia, ¿tú qué has aprendido con la música? Bailar. ¿Has hecho algo para tocar música? Sí, sí. ¿Qué has hecho? Tocar tambores. ¡Ah! ¿Has hecho tambores? A ver, muéstrame tu tambor. ¡Qué lindo! Nico, ¿y a ti te gustan los instrumentos musicales? Sí. ¿Has hecho alguno? Sí. A ver. ¡Ah! ¡Qué lindo! Tóquen tus instrumentos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!